...importantes, que hacer un trabajo mi doctora Educardo, buscar la posibilidad de tener aquí un predio para desarrollar no solamente un salón que sea comunal, sino un salón cultural donde los niños puedan ir a danza, a música, a lectura, a teatro porque es que cuando usted hace salones a veces comunales, yo he visto algunos donde se reúnen solo una vez al mes y el resto cerrado no, tiene que ser abierto a la gente y vamos a buscar ese compromiso para incluirlo dentro de nuestro plan de desarrollo y que esta bonita comunidad tenga un espacio para compartir y tenga un salón donde ustedes puedan compartir y estar de la mejor manera posible son muchos los retos que tenemos, nuestra total disposición de ayudarles de poderles mencionar, les voy a regalar el número del Capitán Peña les voy a regalar el número del cuadrante, no sé si ya lo tienen les voy a regalar el número del secretario de gobierno y el mío, también ese anda saturado de Whatsapp de Whatsapp, pero me pueden escribir y ahí vamos mirando, le escriben a su mayor peña cualquier situación de inseguridad mañana empiezan los colegios mañana voy a empezar a hacer una bienvenida en cada uno de los sectores voy a estar en los diferentes establecimientos educativos y ojo, voy a crear una línea especial para que los mismos estudiantes si ven un expendedor ya sea alumno o sea fuera del colegio lo denuncien a través de esa línea miren, con mucho cariño lo digo pero si me toca ir a sacar un chino con policía de infancia y adolescencia porque le estoy pidiendo droga a los compañeros lo voy a hacer para que los demás aprendan y se den cuenta que esto no es un juego miren, es que a veces esperamos es que el niño que... no, también hay que retomar un poquito apretar y decirle, venga mi hijo es que aquí hay una responsabilidad porque es que yo lo viví como secretario de educación hay sardinos que nos citaban allá la secretaría de educación con el profesor y el papá y casi que me pega el profesor y el papá y si me descuidaba yo como secretario de educación aquí tenemos que empezar a decir a los jóvenes hay que generar y ese tema y esa bobada del consumo no vamos a acabar y a los muchachos que hoy ya estén adictos vamos a generar un programa en acción social y pueden ir a inscribirlos en acción social ¿para qué? para desintoxicar a nuestros niños el tema del consumo es un problema de salud pública y el que ya se volvió consumidor ya necesita de esa droga para poder sentirse bien entonces tenemos que ayudarles pero aquí no hay donde entonces vamos a con acción social ya tenemos dos fundaciones que nos han dado algunos cupos para rehabilitar y reintegrar socialmente a esos muchachos si le quitamos los consumidores a los expendedores no vamos a tener nosotros que sufrir tanto pero ayúdenos con sus hijos miren con quien se relacionan exíjanles en la casa eso que se echen una tendita a la cama de vez en cuando ir a la vallita de losa no nos va a acabar que podamos exigirles que pongámosles monitoreo acompañamiento en las tareas venga si está haciendo vigilemos las redes sociales si no sabe vaya y pregunte en las TIC y allá le enseñamos cómo funciona el Facebook es que hay niños que tienen cinco mil amigos en Facebook yo soy el alcalde y tengo cuatro mil pero hay niños que tienen cinco mil y no conocen a nadie y ahí es donde los enganchan a drogas a retos que se corten que no ahí nosotros también tenemos que generar esa seguridad porque hoy el grave problema de inseguridad presidente nos lo genera el microtráfico porque como necesitan para la dosis van y se roban una bicicleta para enseñarla van y atracan a un señor para enseñarla para cambiarlo por droga entonces estamos dándole con contundencia al tema presidente de nuestra total disposición vamos a trabajar con las juntas Jackson tiene una tarea muy grande con la participación ciudadana no solamente voy aquí cuando vengamos a construir el plan de desarrollo que esté lleno que es que la gente no participa nos invitamos a conocer el plan de ordenamiento eso ya no voy por allá y después les meten la plusvalía uy pero cuando pasó eso pues si usted no participa ayúdenos a gobernar no hay detrás del Facebook allá en un perfil falso dando al madera y nada sirve no vamos a hacer una gran cierro con estas dos últimos que son comerciales fin de semana del 8 y 9 vamos a hacer una gran jornada de envellecimiento no le dejemos todo al alcalde el pueblo está muy sucio el pueblo está muy feo vamos a hacer una jornada donde arreglemos nuestros andenes limpiemos el pastigo que está por ahí podamos barrer limpiar algunos grafitis poner la ciudad bonita vamos a hacer una gran jornada en todo el municipio para que ustedes nos ayuden limpiando su andenes la participación de ustedes en esa pradilla uno entra a esa rotonda y eso va a pesar vamos a hacer una jornadita ponerle florecitas maticas hacer que esta ciudad se vea bonita que eso también ayuda a que no haya tanta delincuencia pero un lugar feo sucio con basura sin luz pues ahí es donde lo atracan a uno garanticemos entre todos que se pueda hacer y de hoy en ocho días el 2 de febrero vamos a tener un evento en Chía que es la grabación del show de las estrellas va a ser un concierto van a haber unos muy buenos artistas al frente de el río frío de la unidad deportiva río frío el parque del consejo ahí donde parquean los algunos algunos buses algunas boceticas de servicio público salen para cajica ahí en el parque del consejo ahí van a estar desde las 11 de la mañana o no el domingo no nos valió un peso si porque miren alcalde ya contrató a todos los artistas no nos valió un peso solo colocamos el lugar y el acompañamiento de la seguridad para que no haya problemas no nos valió que 500 que 1000 que 2000 que 3000 no no nos valió ni un peso es la gestión de que el show de las estrellas que haya venido y hagamos una fiesta y aprovechamos pero no nos valió ni un peso vayan disfruten con la mejor intención no tratemos de no llevar niños la gente a veces un evento masivo de esos tan grandes pues tampoco es bueno que lleven pequeñitos porque pueden ocurrir cualquier situación entonces esos eventos masivos tienen unas restricciones pero disfruten tenemos todas las ganas recibimos de toda la actitud de hacer las cosas de la mejor manera posible ayúdenos y de verdad que vamos a lograr pues que este municipio cambie vamos a tener que tramitar muchos proyectos de acuerdo al consejo que bueno que los concejales nos estén acompañando porque a veces solo los veíamos allá no voy a estar aquí con la comunidad el presidente del consejo también está con la mejor disposición las puertas abiertas de esa corporación así que somos de Oaxaca soy de Oaxaca y Bochica es de Oaxaca Oaxaca tiene alcalde que soy yo Dios los bendiga siempre según los availos goles mil gracias aplausos